Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense por favor. Después de arduo trabajo, hemos llegado a algunas preguntas. Algunas son de ustedes, otras son preguntas que ustedes les han escuchado a otras personas. A veces uno recuerda preguntas que han hecho jóvenes, niños, gente que se prepara para la confirmación o para la primera comunión. ¿Por qué hacemos preguntas? Uno puede preguntar de muchas maneras. Para nosotros las preguntas son un camino al conocimiento. Es decir, preguntamos por qué queremos aprender. Recuerde usted que la pregunta es la gran herramienta del conocimiento. El que no pregunta no aprende. Aprender a preguntar es aprender a aprender. Es crecer en el conocimiento. ¿Y por qué queremos crecer en el conocimiento? Porque hay una frase que está en la Biblia, ¿no? En el profeta Amós, que dice, Mi pueblo perece por falta de conocimiento. A medida que vamos conociendo mejor nuestra fe, y a medida que la vamos amando más, pues la vamos valorando, la vamos practicando, y la vamos compartiendo. Aquí tenemos una serie de preguntas. Vamos a hacer el ejercicio de tratar de responderlas. Y luego, si nos queda algún tiempo, sin abusar del horario de ustedes, ni de lo previsto en este encuentro, damos también oportunidad de que pregunten desde sus lugares. Las primeras preguntas tienen que ver con la creación. La primera es como muy típica de lo que a veces preguntan los niños. Si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? Si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? Bueno, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Hay que tener en cuenta que, si nosotros buscamos una explicación para el mundo, es porque el mundo no se explica a sí mismo. Como el mundo no es explicación de sí mismo, entonces tenemos que buscarle una explicación diferente. Como alguien decía, si voy por el desierto, tropiezo mi pie con algo, quito un poco de arena, y me encuentro que hay un reloj, por ejemplo, yo saco una conclusión, alguien tuvo que haber dejado este reloj aquí. Como esa presencia del reloj en el desierto, pues no tiene explicación, yo tengo que buscar una explicación. Entonces, el mundo no se explica a sí mismo. Por ejemplo, el mundo tiene leyes. Esas leyes que tiene el mundo, ¿de dónde vienen? ¿Por qué son? ¿Cómo son? Eso no lo explica el mismo mundo. Cuando yo hago el ejercicio, a través de la ciencia, de descubrir esas leyes, hago un tremendo esfuerzo. Pero ese esfuerzo, me lleva a descubrir esas leyes. Pero, ¿por qué son esas? Esas. ¿De dónde vienen esas leyes? Eso no me lo dice el mundo. Entonces, ¿por qué le buscamos un creador al mundo? Porque el mundo no se explica a sí mismo. No hay una explicación para el mundo. Bueno, ahora miremos el caso de Dios. Si miramos la simplicidad que tiene Dios, si entendemos que se trata de un ser espiritual, infinito, eterno, fuerte, sabio, nos damos cuenta que no se necesita una explicación adicional para Dios. Precisamente porque es eterno, no necesito una explicación de qué había antes de él. Precisamente porque es poderoso y porque es suficiente, no necesito que alguien me explique de dónde viene él. Entonces, en resumen, al mundo le buscamos una explicación porque el mundo es incompleto. Como es incompleto, me doy cuenta que necesito una explicación. En cambio, cuando llegamos al infinito de Dios, nos damos cuenta que ese infinito no requiere una explicación ulterior. No debo agregarle ninguna otra cosa porque no la necesita. Esa es la respuesta para esa primera pregunta. Entonces, yo no tengo que responder quién creó a Dios porque Dios, siendo infinito y suficiente, no necesita esa pregunta. El mundo sí necesita esa pregunta porque el mundo es limitado, porque el mundo tiene leyes y porque las leyes del mundo no se pueden explicar desde el mismo mundo. Yo puedo explicar cómo funcionan las cosas en el mundo con las leyes que tiene el mundo, pero esas leyes no las puedo explicar. Por eso necesito remitirme a un Dios. Pero cuando ya hablamos de Dios, nos damos cuenta que Dios no está sujeto a esas leyes, nos damos cuenta que Dios es infinito, es suficiente y por consiguiente no necesito una explicación ulterior para Dios. Esa es la respuesta a esa pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la finalidad de la creación si ya tenía un mundo espiritual para qué crea el mundo físico y material? Creo que hay una pequeña confusión en esta pregunta. La creación se refiere tanto a lo material como a lo espiritual. Entonces, lo espiritual, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a Dios mismo que es espiritual, se refiere a las creaturas espirituales, puramente espirituales que son los ángeles, y se refiere a una dimensión de nuestro ser que también tenemos una dimensión espiritual. Entonces, desde siempre ha existido Dios, desde siempre y para siempre ha existido Dios. En ese sentido, nos damos cuenta que Dios no tenía que crear, nada tenía que crear. La creación no es una obra necesaria, no es que Dios estaba obligado a crear. El libro de la sabiduría nos dice algo muy bonito, nos dice que nadie lo obligó para que creara, y que por consiguiente todo lo hizo por amor. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por amor. Lo hizo para depositar la bondad que tiene en sí mismo. Pero ese depósito, ese transmitir, ese irradiar su felicidad y su bondad, no le agrega nada a Él. Nada le agrega a Él. Entonces, para responder a esta pregunta, hay que aclarar que cuando se habla aquí del mundo espiritual, pues realmente no es cierto. No es que siempre Dios tuviera un mundo espiritual. Dios era espíritu y es espíritu, y será espíritu para siempre. Pero Dios no es que tuviera un mundo espiritual. Si por mundo espiritual esta persona se refiere a los ángeles, por ejemplo, pues los ángeles son creados por Dios. No estaban siempre, fueron creados por Dios. Ahora bien, la otra pregunta podría ser, ¿y por qué no se detuvo? ¿Por qué se hizo el mundo espiritual, ese mundo de los ángeles, que ni siquiera podemos imaginar? Si Dios hizo ese mundo espiritual, ¿por qué hizo además el mundo material? Y la respuesta es, que no tenía que hacer ni lo espiritual ni lo material. Ambas cosas las hizo simplemente por amor. Por amor. Porque quería depositar en alguien la inmensidad del amor que él mismo tiene y que él mismo es. ¿Y por qué quiso depositar eso? Por amor. O sea que la única respuesta a la creación es bondad y amor de Dios. Y esa respuesta vale, tanto para el mundo espiritual, que es el propio de los ángeles, como para el mundo material, que es el propio de los demás seres, minerales, plantas, animales y también nosotros. Así que si lo que se pregunta es por la finalidad de la creación, lo único que alcanzamos a entender es que Dios todo lo creó, lo creó por amor. Y para dar amor. ¿Eso le aumenta en algo la felicidad a él? No. ¿Eso le da alguna ganancia a él? Tampoco. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque ama. Esa es la única explicación que encontramos en la creación. La tercera pregunta dice, La ciencia dice que provenimos del mono. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestro origen? Propiamente la Biblia lo que dice es que Dios tomó algo de lo que había hecho y de ahí nos hizo. Evidentemente cuando habla del barro, barro, se refiere a algo que ya existía. O sea, el ser humano fue hecho a partir de algo que ya existía. Eso es lo que nos dice la Biblia. La expresión barro o la expresión tierra, pues está indicando algo que ya existía. O dicho de otra forma, con ese texto del Génesis, nosotros no podemos ni afirmar ni negar la teoría de la evolución. Los que creen que la Biblia se opone a la teoría de la evolución basándose en el Génesis, están interpretando mal la Biblia. Porque la Biblia lo que dice es que el ser humano fue hecho a partir de algo que ya existía. Ese algo que ya existía de donde salió el ser humano, podrían ser muchas cosas. Podrían ser muchas cosas. En la medida en que Dios es todopoderoso, pues Dios podría crear de la nada directamente al ser humano. Podría haberlo hecho así. Pero la Biblia lo que nos dice es que tomó algo que ya existía y de ahí sacó al ser humano. Entonces, ¿ese algo que ya existía podría estar conectado con otras especies animales? Pues sí, podría estar conectado con otras especies animales. Eso podría ser. Es decir, que Dios tomó una especie animal y haciendo una maravilla que sólo él conoce como, hizo posible que existiéramos los seres humanos. Pues sí, eso podría ser. En resumen, según la opinión de muchos, la Biblia no se opone a la teoría de la evolución. Una interpretación literalista y miope de la Biblia trata de decir que si ahí dice barro, pues tuvo que haber sido barro, agua con tierra. Esa manera de pensar es un poco, es un poco ilógica. Porque resulta que normalmente la tierra no tiene elementos como el fósforo o el magnesio o el hierro. Y esos elementos los tenemos nosotros. Entonces, cualquier físico, cualquier químico va a sentir risa. Si fue hecho de agua con barro, de agua con tierra, ¿de dónde salió el magnesio, el fósforo, de dónde salió el hierro que hay en cada uno de nosotros? Tú tienes una cantidad de hierro, por eso la sangre es roja. La sangre es roja por eso. Porque tiene una molécula que se llama la hemoglobina y cada molécula de esa hemoglobina tiene un átomo de hierro. O sea que tú tienes una cantidad de hierro. Entonces, ¿de la tierra con agua de dónde sale el hierro? Por eso te digo, esa interpretación literalista solo sirve para que desprecien a la fe y para que desprecien a la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el ser humano fue hecho a partir de algo que ya existía. Esa es la interpretación más correcta que podemos dar a ese texto. Además, recordemos una vez más, la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia lo que nos dice es aquello que conduce a nuestra salvación. Ese es el interés de la Biblia. La Biblia es para eso. Entonces, yo no tengo que entrar de pelea con la teoría de la evolución. No tengo que entrar. Ahora bien, si el evolucionista, el de la teoría de la evolución, me dice que la explicación total y perfecta, la explicación suficiente del ser humano, está en el azar que gobierna la teoría de la evolución, a esa es otra discusión. Esa ya es otra discusión. Que la explicación total y completa de la existencia del ser humano dependa de las leyes del azar como fueron planteadas por Charles Darwin, ¡ah! Ya ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿De dónde salió el ser humano? De algo que ya existía. Y eso no suprime la acción de Dios. No quita la acción de Dios. Pero que la explicación de la existencia del ser humano venga de las solas leyes del azar y de la materia, ese ya es otro tema. ¿Y cómo se aborda ese otro tema? Con unas grandes dosis de filosofía, viendo las características de la inteligencia humana, y viendo que la inteligencia humana es irreducible a la sola materia, y por consiguiente, no puede ser simplemente materia y azar que exista el ser humano. Pero esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Y esa otra pregunta no tiene que ver directamente con el dato bíblico. El dato bíblico lo que nos dice, y lo repito por última vez, es que el ser humano fue hecho a partir de algo que ya existía. Tercero... Cuarta pregunta, perdón. La ciencia nos dice que existieron los dinosaurios. Sin embargo, la Biblia no los menciona en la creación. En el texto de la creación aparece un capítulo. Dos capítulos. Tenemos dos relatos de la creación en los capítulos 1 y 2. ¿Cuántas especies de insectos existen? Cerca de 300 mil especies de insectos. Solo insectos. ¿Cuántas páginas tendría que tener la Biblia para mencionar cada una de las 300 mil especies de insectos? Muchísimas. ¿Cuántas páginas tendría que tener la Biblia para mencionar cada una de las posibles especies de aves, de peces, de animales que han existido, que existen o que existirán? Muchísimas. Entonces, la Biblia no menciona directamente los dinosaurios, como tampoco menciona directamente muchos insectos. Muchísimos insectos no aparecen mencionados ahí. Muchísimos microbios no aparecen mencionados ahí. Busca en tu Biblia la palabra ameba o amiba. No aparece en ninguna parte. No aparece. Ah, como la Biblia no menciona la ameba, quiere decir que la Biblia no menciona la creación. Por Dios, no puedes esperar que los millones y millones y millones y millones de especies estén todas mencionadas por su nombre en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que todo tiene finalmente su origen en Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y eso incluye los reptiles, eso incluye los peces, eso incluye las aves. Y a veces la Biblia utiliza expresiones genéricas, como decir, todo lo que respira al ave al Señor. ¿Te acuerdas? El Salmo 150. Y todo lo que respira, ¿qué es? Muchas cosas. ¿Sabías que las cucarachas respiran? Oh, ¿las cucarachas respiran? ¿En serio? Sí. ¿Y cómo respiran las cucarachas? Las cucarachas no tienen pulmones. Entonces, ¿hay respiración sin pulmones? Claro. Para los organismos extremadamente pequeños, como las cucarachas, el intercambio de oxígeno se realiza sin pulmones. Tienen una serie de canales diminutos, por supuesto, diminutos canales, que hacen que el aire pueda entrar en la mayor parte del cuerpo de ellos. Entonces, si tú estudias anatomía de cucarachas, te das cuenta que las cucarachas respiran. O sea, que las cucarachas también están llamadas a alabar a Dios. Y si tú buscas en la Biblia la palabra cucaracha, ¿aparecerá la palabra cucaracha? Yo creo que no. Por ninguna parte aparece. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que todo. Utiliza un lenguaje genérico. Y utiliza un lenguaje genérico porque la Biblia no es un libro de ciencia, porque la Biblia no va a mencionar todo. Dice la Biblia que todas las especies que existieron existen actualmente. No lo dice. Entonces, ¿puede haber especies extintas? Por supuesto. ¿Y esas especies extintas podrían ser los dinosaurios? Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la pelea? Yo no le veo sentido a esa pelea. Simplemente la Biblia dice que todo lo creado tiene su origen en Dios. Las afirmaciones de la Biblia en cuanto a estos temas son muy generales. Y son muy generales, ¿por qué? Porque el interés de la Biblia no es ese. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Biblia? Aquellas verdades fundamentales que conducen a nuestra salvación. La Biblia no nos habla de muchas otras cosas. Nos habla la Biblia de qué sucede cuando se combina un ácido con una base y produce sal. Algún tipo de sal y además agua. Esa es una de las reacciones más conocidas en química y en orgánica. Ácido más base, da sal más agua. Ese principio químico que es absolutamente elemental y fundamental en química y en orgánica. ¿Aparece en la Biblia? No. Y es pecado. ¿Es problema que no aparezca? No. Porque la Biblia no le interesa eso. La Biblia tiene su propósito. ¿Su propósito cuál es? Que nosotros descubramos que todo tiene su origen en Dios. Que por el pecado hemos arruinado muchas de las cosas que Dios nos ha dado. Y que a través de la providencia divina somos llamados a acercarnos de nuevo a Dios. Entonces no hay que extrañarse que no mencione los dinosaurios. ¿En dónde falla la creación visible? Pues falla exactamente en el pecado. Esa es fácil de responder. Es decir, es el pecado el que trae lo que podríamos llamar con la persona que hizo esta pregunta lo que podríamos llamar la falla, la fractura de la creación visible está en el pecado. Esa es. Ahora vienen precisamente preguntas sobre el pecado. Si Dios es bueno ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Respuesta ¿por qué la libertad la podemos usar mal? ¿Cuál sería la forma de evitar todo pecado? Todo, todo pecado si Dios hubiera querido un mundo en el que no hubiera ningún, ningún pecado que hubiera tenido que hacer? Robots. Es decir, gente sin libertad. Si nosotros no tuviéramos ninguna libertad entonces nosotros seríamos como los animales y las plantas y los animales y las plantas siguen exactamente lo que les marca su instinto y las leyes naturales. En todo. Nosotros en cambio tenemos libertad. Entonces ahí viene una pregunta muy interesante que se han hecho muchos filósofos y teólogos entre otros santo Tomás de Aquino. La pregunta interesante es esta. ¿Qué es preferible? ¿Un mundo sin pecado pero sin libertad o un mundo con libertad y el riesgo del pecado? Esa es la pregunta. Y resulta que un mundo en el que no existe ninguna libertad es un mundo en el que no existe verdadera comunión. porque la forma más sublime de la comunicación del amor de Dios es la comunión. Comunión es la participación de la naturaleza divina. y esa participación de la naturaleza divina que se da por la efusión del Espíritu Santo que transforma nuestro ser esa comunión no puede darse ni en los animales ni en las plantas. Porque la comunión requiere una naturaleza estrictamente espiritual que pueda recibir al Espíritu Santo. Como en nosotros hay una dimensión espiritual que es nuestra alma nosotros podemos recibir al Espíritu Santo. Pero tener una naturaleza espiritual es tener inteligencia y tener voluntad. Y el que tiene inteligencia y voluntad puede abusar de su inteligencia y de su voluntad ya tiene libertad. Entonces un mundo en donde no hubiera ningún pecado sería un mundo donde la comunión es imposible. La comunión es parte del plan de Dios comunión que es la comunicación la comunicación abundante de su gracia de su amor y eso solo puede darse en la naturaleza espiritual. Podríamos decirlo de esta manera Dios quiso correr el riesgo de darnos libertad y habrá gente que abusa de la libertad y habrá otras personas muchas personas que usan bien su libertad. Entonces ¿por qué hay tanta maldad? Bueno hay tanta maldad porque hay muchas personas que abusan de su libertad sin embargo hay una pregunta que también se puede hacer a la persona que hizo esto ¿de verdad tiene los ojos suficientemente abiertos a tanta bondad que también hay? Porque hay mucha maldad es cierto pero hay mucha bondad también lo que pasa es que la bondad pues no sale mucho en los noticieros no sale mucho en los periódicos no sale mucho en las noticias de hecho pero hay mucha bondad si a mí me preguntaran por ejemplo por ustedes a mí me parece extraordinario que ustedes y yo pero estamos hablando de ustedes ustedes gastan su tiempo en esto ustedes gastan su tiempo queriendo conocer a Dios yo quisiera poder participar más de las oraciones que ustedes hacen pero claro por la intensidad del programa también debo tratar de descansar un poquito pero a mí me encantan las oraciones me gusta mucho como oran me gusta mucho que canten y alaben a Dios y ustedes lo hacen porque alguien los está amenazando con un revólver si no lo haces te mato no ustedes lo hacen libremente ustedes con libertad aman a Dios y lo alaban y lo bendicen y lo quieren dar a conocer y eso se llama bondad ustedes son decenas y decenas de personas llenas de bondad que quieren llevar el bien al mundo eso existe entonces también hay muchas personas muchas personas que son buenas entonces no nos debemos dejar quizás como aplastar tanto por las malas noticias hay muchas cosas malas hay muchas cosas buenas si a mí me preguntan yo creo que es mucho mayor el bien que el mal si a mí me preguntan pero en todo caso la maldad que haya porque la hay porque la gente usa mal su libertad segunda pregunta dentro de esto del pecado los tatuajes perforaciones y expansiones en el cuerpo son pecado que nos enseña la iglesia es muy mala idea muy muy mala idea hacerse tatuajes perforaciones o extensiones muy mala idea y con muchísima frecuencia es pecado muchísima frecuencia no se puede decir automáticamente que todo sea pecado en esas perforaciones extensiones o tatuajes pero en general es muy mala idea y con muchísima frecuencia es pecado y en algunos casos pecado muy grave como ustedes ven de ninguna manera lo recomiendo tengamos en cuenta una cosa una de las perforaciones es lo que muchas damas aquí tienen en las orejas esas son perforaciones ¿no? y ahí se ponen los aretes entonces tampoco vamos a demonizar aquí todas las perforaciones y todos los tatuajes y todas las extensiones no debemos demonizar eso demonizar es como tratar siempre como si fuera lo peor y lo más perverso pero en general son muy mala idea ¿por qué son muy mala idea? vamos a tratar de dar dos o tres razones a donde yo quiero llegar no es a que nosotros digamos eso es de satanás apártense de eso no eso se llama demonizar no yo prefiero decir lo que ya he repetido dos veces muy mala idea y con muchísima frecuencia pecado y a veces pecado grave ¿por qué decimos que es muy mala idea? es muy mala idea por razones prácticas en primer lugar una de las razones prácticas es que una gran parte de personas se arrepienten de los tatuajes hay un chiste que anda por ahí en internet un señor que publica un aviso clasificado en el periódico y dice necesito una novia pero necesito que se llame Lucía porque tenía un tatuaje que decía Lucía pero entonces peleó con su tal Lucía que tenía y entonces ahora ¿qué hace? que tiene un tatuaje que dice Lucía pues le toca conseguir otra novia pero condición tiene que llamarse Lucía mire muchísima gente se arrepiente de los tatuajes mucha más de la que ustedes piensan lo que pasa es que una persona no lo va a decir tan fácilmente pero muchas personas se arrepienten de tatuajes además hay un detalle importante un tatuaje para verse bonito si es que puede verse bonito para mi gusto ningún tatuaje pero bueno supongamos un tatuaje para verse bonito necesita una piel limpia saludable y terza ¿y qué pasa cuando uno envejece? que la piel se desinfla se marchita se arruga empiecen a mirar ustedes tatuajes en piel arrugada esas fotos no salen en internet miren ustedes tatuajes en piel arrugada para que usted vea lo lamentable que es eso y la persona se da cuenta y la persona lo lamenta si usted tiene una piel relativamente templada eso es lo que se llama piel terza y una piel saludable y una piel limpia tal vez el tatuaje se le puede ver más o menos bien pero es que todos vamos a vamos a padecer ¿no? lo propio de la edad y en la edad a usted le salen manchas ¿cierto? a todos nos salen manchitas a todos nos salen verruguitas a todos nos salen arrugas todos se nos desinfla la piel entonces es muy mala idea tu tatuaje no se va a ver bien y antes de ponerte el tatuaje mira una persona que tenga 15 años con un tatuaje y míralo y ahí verás si realmente vale la pena estoy hablando de cosas prácticas tu tatuaje se va a ver mal o sea lo primero es probablemente te vas a arrepentir de tu tatuaje segundo tu tatuaje se va a ver muy mal tercero el tatuaje además tiene muchos problemas de salud ¿por qué tiene problemas de salud? porque resulta que el tatuaje consiste en meter tinta debajo de la epidermis eso significa que las agujas el ambiente la tinta tienen que estar perfectamente esterilizados porque si no te están metiendo una infección es lo mismo que decirle a alguien que te ponga que te ponga más o menos 300 o 500 inyecciones yo no sé cuántos puntos hay que utilizar pero a veces son muchos puntos muchos entonces si tú vas a una clínica que te pongan 500 inyecciones pues tú tienes que garantizar que las 500 agujas estén debidamente limpias pero suponiendo que las agujas estén limpias todavía tienes un problema la aguja tiene que penetrar a través de tu piel de manera que es posible que la aguja esté limpia pero al penetrar a través de la piel se lleva lo que tú tengas en la piel o sea que hay problemas también de eso ¿qué es le estás metiendo a tu cuerpo con un tatuaje? es una pésima idea hacerse un tatuaje es malísima idea suceden muchas infecciones probablemente no es algo estadísticamente tan grande pero puede suceder ¿y por qué correr ese riesgo? es muy mala idea hacerse un tatuaje y ahora viene otra característica mira los ambientes de los lugares donde se hacen los tatuajes mira el ambiente mira lo que hay ahí mira lo que se representa y dime si ese es tu mundo sobre todo cuando tú crees en Dios cuando tú crees en Cristo con los ojos del creyente que tú tienes con el amor que tú le tienes a Cristo acércate a ese ambiente ese ambiente no importa que a ti te vayan a tatuar una cruz o un rosario ve allá a ese ambiente y mira eso y dime ¿ese es tu mundo? eso hay que preguntárselo ¿por qué tengo yo que meterme a ese mundo? ¿por quién me obliga a meterme a ese mundo? ¿por qué tengo que entrar a ese mundo? esa es una gran pregunta otra razón para no hacerse tatuajes es la siguiente resulta que muchas personas se hacen tatuajes precisamente para identificarse con una tendencia cultural es algo así como llevar siempre un letrero que dice a qué grupo a qué tendencia a qué manera de pensar tú perteneces ¿estás seguro de que tú quieres ser identificado con esa forma de pensar? ¿estás seguro de que esa manera de vivir es la tuya? muchas personas desconocen los códigos que hay en eso por ejemplo en el Japón los tatuajes son la manera de identificar las distintas bandas de la mafia ¿por qué tengo yo que identificarme con ese mundo? ¿por qué tengo que hacerle propaganda a ese mundo? ¿por qué? finalmente alguien podría decir bueno pero si yo utilizo tatuajes para ponerme un corazón de Jesús o para ponerme las espinas del Señor o para ponerme un rosario está bien pues yo te hago una contrapregunta ¿en dónde usted dice la escritura que esa es la manera de dar testimonio? la cruz no tiene que verse te pintada la cruz tiene que verse en tu vida es tu vida la que tiene que estar tatuada es tu vida la que tiene que mostrar el rostro de Cristo que bonito ponerse uno una pintura en el brazo en la cara donde sea y quedó resuelto ¿quiénes eran los que se ponían pedacitos de la ley de Moisés y los amarraban a los vestidos o se lo ponían delante de la frente los fariseos ¿y qué dice Cristo? que esa no es la manera de servir a Dios entonces es muy mala idea incluso con las cosas religiosas es muy mala idea pésima idea si faltara todavía un argumento te agrego otro en muchos lugares y no te lo dirán tampoco una persona tatuada sobre todo excesivamente tatuada y sobre todo en lugares muy visibles de su cuerpo será rechazada para algunos trabajos porque es incómodo ser atendido así es muy incómodo si una persona llega por ejemplo a un hotel hay alguien que le atiende en la recepción si esa persona de la recepción tiene su cara tatuada con forma de tigre y va a una familia con niños pequeños ese papá prefiere ser atendido por esa persona o por otra persona entonces ese papá va a tomar una decisión a mí no me gusta ir a ese hotel y el hotel va a perder dinero entonces ¿qué hace el hotel? no contrata ese tipo de personas lo que sucede es que los hoteles y los que atienden público saben muy bien que en las leyes actuales no pueden decir al momento de rechazar la solicitud de empleo no pueden decirle te rechazamos por tus tatuajes pero como nadie está obligado a emplear entonces llega el del tatuaje de tigre y este le hace la entrevista y dice le agradecemos mucho lo estaremos llamando si lo necesitamos nunca te llamarán entonces ¿por qué te vas a poner en eso? ¿por qué vas a entrar en eso? y además hasta esta pregunta ¿de qué te estás desquitando? ¿qué estás tratando de demostrar? muchos estudios psicológicos muestran que las alteraciones sobre todo las alteraciones severas del cuerpo son mensajes que la persona está tratando de enviar es decir aquella persona que de pronto un día se pone un pelo verde fosforescente está tratando de enviar un mensaje entonces ¿por qué no te preguntas más bien cuál es el mensaje que estás tratando de enviar y por qué no lo envías por el canal por el que puede ser realmente recibido si una persona se pone un vestido completamente ridículo o estrafalario o como decimos con colores completamente chillones si una persona empieza a cargar una cadena esa persona está diciendo algo entonces ¿por qué no te preguntas más bien qué es lo que estás tratando de decir? y cuando te preguntes qué es lo que estás tratando de decir seguramente llegarás a una conclusión necesito sanarme y si necesitas sanarte ¿no te parece que es mejor camino sanarte? si lo que necesitas es sanarte es mejor eso si yo empiezo a caminar por una calle de un barrio y voy dando gritos gritos diciendo cualquier cosa ¿qué concluye la gente? la gente concluye ese tipo está trastornado mentalmente o quién sabe qué le pasó está desesperado tendrá algún duelo se le murió alguien no sé está mal de la cabeza al rato van a llamar a la policía te lo aseguro que al rato llaman a la policía pues tomar esas actitudes corporales extremas es gritar pero no con sonidos sino con imágenes entonces el que se pone su pelo fosforescente está gritando ¿por qué no articulas tu grito? ¿por qué no aclaras qué es lo que te da rabia? hay algo que te da rabia hay algo que te duele hay algo que te falta ¿no es mejor que te pongas en la tarea de sanar lo que te hace falta en vez de estar gritando? si esa persona está gritando por la calle pues llega la policía pero la policía no va a ser violenta en muchos lugares por ejemplo aquí en Estados Unidos tienden a ser bastante razonables los policías aunque a veces hay excesos el policía se va a detener junto a ti y te va a decir cordialmente ¿está bien? eso es lo primero que te va a preguntar ¿usted está bien? ¿está todo bien? sí, sí, sí estoy bien algunos vecinos están preocupados temen que usted pueda ser una persona violenta ¿quiere acompañarme a la patrulla por favor? queremos revisar su identificación ¿y qué es lo que va a mirar ese policía? va a mirar si tú eres un peligro va a mirar qué es lo que te está sucediendo entonces estas alteraciones del cuerpo estas alteraciones dramáticas del cuerpo ¿qué es lo que quieren? enviar un mensaje si tú quieres enviar un mensaje ¿por qué no lo envías bien? de manera que sea entendible y sobre todo si ese mensaje es un mensaje de dolor que tú llevas adentro el camino es sanarse del dolor no andar gritando y andar gritando son esas alteraciones ¿qué actitud debemos tomar nosotros con las personas que hacen estas cosas? primero una actitud de profunda comprensión por lo que acabo de decir la gran mayoría de esas personas que tienen alteraciones sobre todo alteraciones severas del cuerpo quiere decir que son personas que tienen cosas graves adentro y si te encuentras con una persona que tiene una situación grave adentro no es para que la maltrates por favor no maltratemos a esas personas pero hay que entender lo que está sucediendo y si tenemos ocasión si tenemos oportunidad pues hay que ayudar a que la persona pues se pueda expresar y cuando la persona se puede expresar ya no necesita ese tipo de cosas en resumen yo no diría automáticamente que este tipo de comportamientos son pecado no yo diría son pésimas ideas son revelatorias o reveladoras de situaciones muy graves y requieren de nosotros no violencia sino comprensión en cuanto a nosotros mismos es una idea horrible y es una idea dañina y es una idea contradictoria entrar por ese camino no lo necesitamos y no hay que hacerlo dice aquí podríamos heredar el pecado de una generación a otra respuesta la culpa como tal no la heredamos las culpas no se heredan pero si heredamos las consecuencias de los pecados y lo que se llama el pecado original el pecado original son consecuencias las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres las heredamos así como heredamos las consecuencias de nuestros padres papito y mamito y mamita las heredamos como así si mi papá fue un irresponsable que desperdició la fortuna de la familia yo heredo pobreza o no uno siempre vive las consecuencias de otros entonces heredamos los pecados no heredamos las culpas no culpas no que es lo que heredamos las consecuencias y dentro de esas consecuencias cuáles por ejemplo el pecado original cuál es el origen del pecado fácil el mal uso de la libertad cuál es el pecado que no se perdona el papa san juan pablo segundo da una explicación que a mí me parece que es suficiente él dice es la negación del espíritu santo pero cómo entender esa negación del espíritu santo es la resistencia al amor de dios que quiere moverme a la conversión si dios me quiere mover con su amor a la conversión y yo me estoy resistiendo yo mismo me pongo en una situación en la que mi propio pecado no puede salir entonces cómo entiende la iglesia lo del pecado que no se perdona lo entiende como la resistencia voluntaria a la gracia del espíritu santo luego dice aquí los hijos crecen con la fe puesta en el matrimonio de sus padres cuando el pecado entra y este se rompe cómo explicar el pecado ante nuestros hijos pues es un caso tremendamente doloroso esto es demasiado doloroso y yo sé que algunos de ustedes pueden haber pasado por esto es muy doloroso pero les quiero decir algo mis hermanos la única explicación que hay que dar frente a ese pecado es la misma explicación que damos frente a cualquier otro pecado frente a cualquier otro voy a dar un ejemplo imagínate que estabas en una reunión con unos amigos a alguien se le ocurrió repartir algo de trago tú sabías que tenías que manejar 25 kilómetros para llegar a tu casa pero ese día tenías ganas de tomarte unos dos tragos tú dijiste imposible que por tomarme dos tragos pues vaya a quedar que no puedo manejar tampoco soy tan tonto como para no poder manejar con dos tragos y te tomas tus dos tragos y después agarras tu carro y te vas para tu casa y sea que los dos tragos como dicen en mi país te acogieron te afectaron o sea por otra razón en un momento dado yendo por la autopista se te fue el carro golpeaste a un motociclista cayó el motociclista llegó la policía te hicieron la prueba de alcohol y lo peor de tus pesadillas te sucedió te has metido en un problema gravísimo gravísimo se va a afectar tu licencia de conducción vas a tener que pagar multas es decir tu vida se ha complicado terriblemente por esos dos tragos y entonces resulta que tú tenías que llegar a tu casa a las nueve de la noche por supuesto con ese problema no llegaste ni a las nueve ni a las diez ni a las doce ni a las tres de la mañana después de llamar a tu mujer para explicarle lo que sucedió y después de llamar a un abogado y después de perder cientos y cientos de dólares y después de muchas complicaciones quedas libre con prohibición de manejar por un poco de tiempo y quien se dio cuenta de todo eso pues tu esposa pero además tus hijos entonces tú eras el que llevaba a los hijos al colegio y ahora ya no los puedes llevar entonces tu hijo de doce de trece años se da cuenta que tú no lo puedes llevar en algún momento vas a tener que explicarle qué fue lo que pasó esa noche y qué le vas a decir pues seguramente empezarás diciendo hijo quiero contarte que cometí un error cierto que eso es lo que vas a decir entonces eso es lo mismo que sucede en el caso doloroso de un divorcio también hay las palabras que hay que utilizar es creo que hemos cometido errores y lo más sano lo menos dañino para los niños en ese caso extremo es hablar de los errores de ambos nada le hace tanto daño a los niños como decir yo soy el único que me equivoqué o su mamá fue la única que se equivocó no lo menos dañino es explicarle a los niños mire hemos cometido muchos errores no supimos manejar esto estamos en esta situación es decir como cualquier otro pecado así también hay que explicar este no hay nada más que hacer eso les va a romper el corazón eso les va a hacer un daño terrible pero dejarlo sin explicación es peor hay que dar alguna explicación y esa explicación va a ser humillante y te va a traer muchísimos problemas porque después de que tú hayas fracasado manejando tu carro o todavía peor manejando tu matrimonio después de que hayas fracasado las cosas van a ser mucho peores una de las cosas que va a pasar es que tus propios hijos te van a respetar mucho menos y no es extraño que en algunos casos los hijos echen en cara ese tipo de cosas usted que me viene a decir borracho que problema tan grave pero lo único es humillarse orar tratar de dar buen ejemplo tratar de no infundir odio y seguir adelante pero es muy duro algunas preguntas sobre los patriarcas ¿cómo sucede el llamado de Abraham por Dios? ¿cómo se manifiesta? ¿cómo sucede el llamado de Abraham por Dios? pues nosotros no tenemos detalles realmente no sabemos como hemos dicho hay muchas maneras por las que Dios habla de eso hablamos un poquito ayer a veces Dios nos habla como pensamientos que llegan a nuestra conciencia como inspiraciones a veces son acontecimientos a veces Dios nos habla a través de otras personas ¿qué es lo que parece probable que le haya sucedido a Abraham? algo así como una especie de pensamiento que él se daba cuenta que no venía de él mismo como una inspiración que le daba al mismo tiempo una certeza en el alma de que de que ese no era él de que era algo superior a él lo que le estaba hablando pero la verdad no lo sabemos eso no lo cuenta la Biblia podemos hacer algunas suposiciones porque conocemos como Dios le ha hablado a muchos santos y conocemos pues la obra que Dios hace con sus santos puede ser algo así o que sucedió ¿qué le pidió Dios a Abraham para probar su fe? probablemente lo que Dios en su intención Dios en la intención del mismo Dios lo que quería era mostrarle a Abraham que todo todo está debajo de la obediencia de la fe algo así como decirle en todo momento tú me amarás a mí por encima de todo por encima por encima de todo probablemente fue esa la certeza y la certeza de que cualquier cosa que tengas que perder cualquier cosa que tengas que sacrificar la sacrificarás por mí algo así tuvo que haberle dicho Dios para tomar el primer lugar en su vida y en el contexto en el que Abraham estaba pues Abraham sacó una conclusión que fue pues entonces también tengo que sacrificar a mi hijo posiblemente eso fue lo que sucedió muy posiblemente es decir Dios le infundió una certeza profunda en el corazón de que Dios debe estar en primer lugar y que cualquier cosa debemos estar dispuesta a perderla por no perder a Dios que es lo mismo que dice Jesús el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí algo así seguramente fue lo que Dios le dijo a Abraham pero Abraham en el contexto cultural en el que se encontraba en el momento en el que se encontraba parece que entendió esto de esta manera algo así como pues si si hay que sacrificar a Isaac pues lo sacrifico y de ahí es muy fácil pasar a pues voy a sacrificarlo porque todo el mundo lo hacía acuérdense que era una época en que muchos mataban a sus propios hijos pero esto que estoy diciendo es una especulación mía es decir es una suposición razonable que yo hago una suposición razonable fue así exactamente tampoco lo sabemos porque yo no puedo conocer yo puedo conocer lo que Abraham hizo pero yo no puedo conocer ponerle el micrófono directamente a Dios y decirle oiga Dios usted que era lo que quería explique por favor uno puede hacer una suposición a partir de lo que se revela en la sagrada escritura hasta ahí alcanzamos a llegar yo lo que veo esto es que Abraham tenía una fe super super porque si le dice que va a ser el papá de una de una multitud papá de una multitud y él nada más y él nada más tiene un solo hijo y le dice sacrificalo ofrésemelo entonces dice ok yo te lo voy a sacrificar pero yo le hubiera dicho bueno si esta es mi única descendencia ¿qué vamos a hacer? ¿dónde está la promesa? claro pero lo que aquí está haciendo la pregunta es ¿qué era lo que le decía Dios y qué fue lo que entendió Abraham? eso es lo que estoy entendiendo de la pregunta entonces tratando de hacer una suposición razonable sobre qué era lo que le decía Dios parece que lo que le hubiera dicho Dios era yo tengo que estar siempre por encima de todo en tu vida y Abraham entiende eso capta eso como sacrifica a tu hijo pero esto es muy especulativo esto nosotros no tenemos manera de darle directamente el micrófono a Dios como digo no tenemos manera nosotros podemos suponer razonablemente a partir de lo que pasa en la Biblia podemos suponer razonablemente cosas como la que yo acabo de decir pero eso no va más allá de una suposición que hace este sacerdote no más no tengo ninguna otra autoridad ahí ¿por qué Jacob le quitó la progenitura de Saúl su hermano siendo este el primogénito? porque la primogenitura significaba una gran bendición y la mamá fue la que intervino ahí la mamá se llamaba Rebeca y Rebeca tenía sus preferencias porque dicen que las mamás algunas veces tienen preferencias entonces le preguntaban a una mamá que tenía dos hijos uno se llamaba Alberto y el otro se llamaba Brendan y entonces le dijo ¿usted prefiere a Alberto o prefiere a Brendan? y entonces ella dijo yo no tengo preferencias entre Brendan y mi campeón entonces las mamás a veces tienen preferencias entonces esta mamá tenía una preferencia y era un asunto totalmente carnal carnal en el sentido de que es gusto humano puro gusto humano le parecía que se yo más más astuto más simpático le parecía no sé las mamás tienen sus razones para preferir a los hijos a veces prefieren a los hijos a veces prefieren a las hijas no sé tienen sus maneras y eso no es de Dios eso es simplemente preferencia humana entonces Rebeca tenía preferencia humana y ahora viene la terrible pregunta y si era una preferencia humana ¿por qué Dios se somete a eso? ¿cierto? porque Dios se sometió a eso porque Dios le dio efectivamente la bendición es que sabes una cosa esa es una de las características de la libertad que Dios nos ha dado Dios te dio la libertad y en la libertad Dios te dijo yo quisiera que tú fueras voy a inventar aquí algo ¿no? no se refiere a nadie yo quisiera que tú fueras a Canadá o si no a Australia o si no a Arizona y tú dices pues me voy a Arizona no era lo que Dios quería originalmente no era lo que Dios quería pero es que aquí viene uno de los misterios de la providencia de Dios lo que Dios quería originalmente tú lo rechazaste pero Dios no te rechaza o sea que en el nuevo plan que tú sigues también Dios tiene nuevos planes para ti y eso fue lo que sucedió ahí realmente en justicia el que tenía que recibir la primogenitura era Esaú pero entró la mamá la mamá dicen en mi país de metiche dice no a mí me parece que Jacob es el que se la merece y organiza toda una historia y tiene todo un plan eso es trampa trampa vieja tramposa pero esta tramposa entra en la historia y Dios que se retira no es que eso es propio de Dios bendito sea su santo nombre aún a pesar de nuestros caprichos Dios no abandona hay un pasaje del libro de los hechos de los apóstoles que me impacta cuando están llevando prisionero a Pablo lo están llevando hacia la ciudad de Roma hay un momento dado en el que Pablo dice esta no es fecha para navegar en el Mediterráneo él sabía muchas cosas él dice esta no es la fecha para navegar no es la fecha para navegar y el capitán creía que sabía más que Pablo y dijo pues nos vamos y navegamos así y que pasó que cree usted que pasó el barco encayó y encayó de una manera espantosa porque la proa quedó enterrada profundamente en la tierra y mientras tanto la popa se iba despedazando con la fuerza de las olas o sea el barco se perdió con lo que valía un barco en esa época y en esta y que dice Pablo Pablo dice hubiera sido mejor que me hubieran hecho caso y se quedó con esa palabra solamente no añadió pero Dios me ha revelado que ni una sola vida se va a perder ¿eh? entonces ese es Dios a veces uno es terco y Dios tenía primera idea Australia segunda idea Canadá tercera idea Arizona y usted dijo pues me voy para Arizona bueno no usted otra persona acuérdese que usted no usted por favor pero Dios cuando usted se volvió caprichoso ¿lo abandonó? no no y Dios otra vez con su misericordia y su providencia dice ay profundo suspiro ay si habrá gente terca Dios mío pero bueno ¿y qué hace Dios? sigue amando sigue ayudando eso fue lo que sucedió aquí ¿por qué era tan importante transmitir o dar la bendición del Padre al Primogénito? qué pregunta tan bonita esta ¿sabes una cosa? eran tres promesas ¿no? si te pones a pensar la más espiritual de esas promesas era la la bendición la bendición ¿qué significa la bendición? es prenda de amistad te voy a bendecir dice Dios la bendición de Dios es una prenda de amistad es lo más grande es una amistad particular voy a tener bendición voy a tener amistad particular contigo amistad particular entonces esa era la grandeza que tenía la bendición ¿por qué si Dios prometió que nos daría una tierra tenían que invadir y matar a los que ocupaban esa tierra? esa es una gran pregunta una tremenda pregunta y una pregunta muy difícil la pregunta es ¿por qué cuando ellos llegaron a Canaán no encontraron la tierra despejadita? cierto que lo hubieran encontrado despejada el pasto cortado los árboles bien sembrados pero eso sería haber encontrado ¿qué? el paraíso wow siempre hay alguien que responde Dios no los llevó al paraíso el paraíso siempre lo repetimos el paraíso tiene como primer habitante la serpiente Dios no los llevó al paraíso los llevó a la tierra prometida paraíso paraíso no hay solo hay paraíso cuando Cristo crucificado le dice al ladrón arrepentido hoy estarás conmigo en el paraíso y ese paraíso ¿dónde era? la gloria del cielo en esta tierra ningún paraíso ¿qué cuentos de paraíso aquí? cuidado con las comodidades cuidado con los demasiados lujos cuidado cuidado socio cuidado bueno entonces por ahí entendemos que Dios no nos estaba llevando al paraíso pero viene una pregunta de justicia ¿era justo que llegaran estos a sacar a los otros? ¿era justo eso? es una pregunta terriblemente difícil pero sabes una cosa cuando uno mira lo que había en esos lugares cuando uno mira esas costumbres que ellos tenían es difícil pensar que estaban mejor como estaban acuérdate de lo que ellos hacían los sacrificios la prostitución sagrada sacrificios de seres humanos la prostitución sagrada la idolatría permanente la invocación a los demonios nosotros con nuestra mentalidad ¿qué pensamos? nosotros pensamos no deben aplastarse las culturas nosotros pensamos hay que evangelizar claro lo más bonito hubiera sido que hubieran llegado los israelitas y empezaran a repartir folletos y dijeran ¿conoce usted al Dios verdadero? claro que hubieran parecido como testigos de Jehová pero en aquella época ese tipo de soluciones no existían siempre hay que recordar que el antiguo testamento se refiere a tiempos de brutalidad de crueldad sin límite tiempos absolutamente salvajes y sangrientos ese es el tiempo que aparece ahí en la Biblia ese es el tiempo y para usted hacerse una idea de lo que son los tiempos del antiguo testamento váyase a vivir dos años a las zonas de peor crimen en Tokio váyase a vivir dos o tres años a las zonas de peor crimen en Sudáfrica la gente cree que porque hacen dos o tres robos dicen ay que inseguridad ay por Dios vete al norte de Nigeria y ahí vas a saber lo que es vivir en la inseguridad a mi no se me olvida aquella madre que decía cuando salimos para misa con mi familia los domingos no sabemos si vamos a regresar o si vamos a regresar todos ese es el mundo en Nigeria hoy siglo XXI en el norte de Nigeria donde está Boko Haram tu no sabes si te van a despedazar con una bomba si van a violar delante de ti a tus hijas tu no sabes si te van a mutilar a machete y el último que matan haz al papá ese es el mundo en Nigeria del norte ese es el mundo hoy ahora dime en ese mundo ah vas a repartir folletos en ese mundo tu también agarras un machete y agarras un fusil y tu dices primero me matan a mi primero muerto antes que cualquier cosa ese fue el mundo del nuevo no el nuevo también es violento pero mucho más el antiguo testamento entonces se puede decir que fue justo lo que sucedió cuando los israelitas llegaron a Canaán es muy difícil decirlo muy difícil pero yo me inclino a pensar que como estaba esa tierra como estaba esa tierra y como estaban esos pueblos y en la realidad de esas culturas muy difícil decir que siguieran así como estaban es realmente muy duro lo que estaba pasando ahí más no puedo decir pasamos a las últimas preguntas señoras y señores el tiempo se va acabando yo sé que ustedes tienen algo de pesar porque el tiempo se va acabando se les nota el pesar en la cara ¿cuántos tipos de sacrificios pidió Dios a Moisés y por qué? empecemos por la parte del por qué ¿cuál era el sentido de los sacrificios? ¿cuál es el sentido de los sacrificios? los sacrificios tenían en general hablando en general de los sacrificios tenían un propósito el propósito de entender que lo mejor es para Dios si te das cuenta la primera condición en los sacrificios ¿cuál es? escogerás un animal perfecto un animal sin defecto un animal bueno sin mancha ya está un poquito difícil pero si dice un animal sin defecto un animal bien formado y de hecho los profetas critican que algunas veces la gente le salía por ahí un ternero así con la pata encogida entonces bueno y ese que bueno ese para Dios entonces los sacrificios tenían un papel pedagógico un objetivo pedagógico primer objetivo pedagógico descubrir la grandeza y majestad de Dios dándole lo mejor de nosotros ese era el propósito general de los sacrificios el propósito general de los sacrificios lo mejor lo mejor de nosotros segundo los sacrificios también nos enseñan que nuestras obras y particularmente nuestros pecados tienen consecuencias si una persona comete un pecado y va a ofrecer un sacrificio de reconciliación un sacrificio de perdón entonces se da cuenta de que pecar cuesta es la misma razón por la que en este país por ejemplo ponen unas multas terribles yo le tengo miedo a las multas de este país pero miedo eso de que usted se pasó una luz resulta que era zona escolar cuatrocientos quinientos dólares y usted que suda para hacer esos dólares usted saca esos billeticos y como le duele ¿qué pasa? aprende aprende y la siguiente vez usted va despacito y con esos ojos que parecen huevos fritos entonces los sacrificios nos enseñaban la grandeza de Dios los sacrificios nos enseñaban que el pecado tiene consecuencias usted pecó hermanito no le puede no le va a salir gratis eso se le va caro se le va alto hermano ay que yo no lo vuelvo a hacer si estoy seguro que no lo va a volver a hacer después de que pague después de que pague entonces usted saca cuatrocientos ¿qué me dijo? cuatrocientos noventa y cinco cuatrocientos noventa ¿no era cuatrocientos cinco? póngase chistoso y le agrego otra multa no 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 eso lo utilizan aquí entonces las multas son como los sacrificios aprenda aprenda y las leyes se respetan así funciona este país y funciona este país entre otras cosas porque muchas cosas de la biblia han marcado a este país ahora está muy descristianizado pero Estados Unidos estaba muy marcado por la biblia muchísimo por ejemplo eso de las multas es muy bíblico entonces los sacrificios para qué eran para aprender que lo mejor es para Dios los sacrificios para qué eran para aprender que el pecado tiene consecuencias los sacrificios para qué eran tercera cosa para despertar la generosidad había lo que se llamaban las ofrendas voluntarias si usted llegaba un día y decía ¿sabe qué? quiero ofrecer este cabrito a Dios ¿por qué? ofrenda ofrenda voluntaria o sea son un despertar de la generosidad y el despertar de la generosidad es una cosa buena claro un corazón generoso es un corazón que tiene mayor salud que tiene mayor bendición es un mejor miembro de la sociedad entonces los sacrificios son pedagogía para mostrarnos que Dios lo merece todo los sacrificios son pedagogía para mostrarnos que el pecado tiene consecuencias los sacrificios son pedagogía para mostrarnos tú puedes ser más generoso y los sacrificios son también pedagogía para mostrarnos el orden sacerdotal hay sacerdotes no cualquiera ni en cualquier lugar ofrece sacrificios acuérdate que uno de los grandes errores y barbaridades de Jeroboam fue que él se inventó sus sacerdotes usted el de bigotico a ver sacerdote yo yo por qué vaya de sacerdote yo lo nombro yo el rey lo nombro sacerdote pues usted no tiene como nombrarme ya quedó nombrado vaya ese era Jeroboam por supuesto esos abusos de poder tenían que acabar mal entonces para qué servían todos estos sacrificios he mencionado cuatro ah no y me falta uno los holocaustos estaban enseñando estaban mostrándonos que todo nuestro ser ya le pertenece a Dios el holocausto era un sacrificio muy impresionante porque era sacrificar todo el animal sin comer nada en los otros sacrificios se podía comer algo del animal pero en el holocausto se quema todo el animal se quemaba todo primero le sacaban la sangre no o sea moría cuando le sacaban la sangre lo degollaban pero queda el animalito queda el cadáver pues del animalito y lo queman todo todo o sea se pierde todo se pierde no se entrega todo entonces los sacrificios de alabanza de reconciliación de ofrenda voluntaria de perdón de holocausto cada sacrificio enseñaba algo y es muy bonito son prefiguración del sacrificio de Jesús claro muy bien dicho y si miras cada una de estas cosas que hemos dicho todas se pueden aplicar a Jesús Jesús es el que de manera voluntaria se entrega todo es como un holocausto Jesús es sacrificio de reconciliación Él nos muestra cuál es el precio del pecado mire las llagas de Cristo mírelas ese es el precio del pecado eso es lo que cuesta pecar Dios lo merece todo eso lo muestra Cristo cuál fue el gran sacrificio de Cristo en la cruz su voluntad que no se haga mi voluntad sino la tuya entonces por supuesto en Cristo se dan todas las dimensiones del pecado todas todas se dan qué lindo Cristo qué hermoso nuestro Señor en Él se dan todas las dimensiones del sacrificio todas las dimensiones y por eso le cae todo el peso del pecado y en la carne de Cristo se puede ver todo lo que es el pecado pero al mismo tiempo en la carne de Cristo se puede ver todo lo que es la misericordia todo lo que es la misericordia ahí se ve claro eso es bellísimo las leyes que recibió Moisés vinieron directamente de Dios o fue una interpretación de Moisés decíamos la palabra interpretación no nos gusta porque interpretación es como que él entendía una cosa y dijo otra no Moisés nos dijo lo que él entendía él no hizo una interpretación él dijo lo que él entendía y los profetas dijeron lo que ellos entendían lo que ellos entendían era exactamente el dictado de Dios no sabemos no sabemos nosotros no tenemos como ponerle un micrófono a Dios yo insisto en esa imagen pero hay algo que si sabemos que cada vez en la historia de la salvación Dios nos hablaba con mayor y mayor y mayor claridad hasta que nos dio la máxima luz en Jesucristo y esa luz se perfecciona en nosotros la iglesia a través del del Espíritu Santo eso es lo que si sabemos o sea que cada vez entendemos mejor cada vez cada vez entendemos mejor cada vez la iglesia guiada por el Espíritu apoyada en la palabra revelada entiende mejor ¿y por qué Dios no hablaba claramente desde el principio? respuesta porque es que el lenguaje de Dios desde el principio no son simplemente instrucciones para obedecer el lenguaje de Dios desde el principio y oígame muy claramente esto el lenguaje de Dios desde el principio es diálogo con nosotros diálogo con nosotros se lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo muy sencillo si un niño de tres años o de cuatro años me pregunta ¿qué tienes en esa botella? yo le digo agua yo le digo agua si un estudiante de química avanzada me pregunta ¿qué hay en esa botella? yo seguramente le diré H2O pero si yo le digo al niño de cuatro años tengo H2O no entiende nada entonces el ser humano era como un niño y tocaba hablarle cada vez más claramente esto se llama el plan de Dios la pedagogía de Dios entonces Dios poco a poco nos hablaba acomodándose a nuestra capacidad de entender que al principio era muy pobre como hablarle a un niño de dos o de tres años en algunos países para indicarle a un niño que no debe hacer algo y que nunca debe hacerlo y que ahí no se hace utilizan palabras que no se deben decir en un video niño no y le dicen esa palabra esa palabra que corresponde que me da vergüenza decirlo al excremento humano así le dicen al niño no no niño así no realmente le están diciendo algo que es feo pero es para que el niño entienda porque el niño si que entiende que ese excremento humano no eso no entonces hasta allá llegan los papás mire si va a hacer eso pam pam por la cola porque no le dice niño no corresponde a la dignidad de tu condición que tú hagas eso no corresponde al orden de la sociedad que te comportes de esa manera el niño podrá entender explicaciones como esas jamás entonces el niño entiende pam pam el niño entiende eso es lo que entiende el niño entonces Dios manifestaba con su amor su voluntad y lo que el ser humano en su torpeza y en su necesidad lograba entender era lo que lograba entender y hasta ahí cada vez íbamos entendiendo mejor quienes son los que le entienden mejor los santos siempre los santos van delante de nosotros penúltima pregunta señoras y señores esto va llegando a su final si Dios permitió en el antiguo testamento que los sacerdotes se casaran porque en la actualidad no porque ahora estamos mejor que en la época del antiguo testamento por esa razón hubo cosas que Dios permitió en el antiguo testamento y que no permite ahora y es mejor que no las permita por ejemplo en el antiguo testamento permitía evidentemente permitía que algunos hombres tuvieran varias mujeres ¿le parece si volvemos a eso? ah bueno entonces entonces hay muchas cosas en las que hemos mejorado hay muchas cosas en las que hemos mejorado y por favor caballeros cuidado con lo que dicen en estos momentos de efervescencia y calor ahora estamos mejor ¿y por qué dice que estamos mejor? no ha visto todos los abusos de los sacerdotes por los problemas sexuales terribles que tienen los sacerdotes ¿no sería mejor que se casaran? respuesta los abusos sexuales no tienen que ver con estar casado o no estar casado mire les conté que en las noticias salió ¿no? que habían detenido cerca de 200 personas en distintos países del mundo que pertenecían a un círculo de divulgación de pornografía infantil eran personas solteras no la inmensa mayoría de ellos eran personas casadas que duermen con la esposa y que tienen hijos y mirando pornografía de niños y los abusos sexuales sucedían en los sacerdotes del antiguo testamento claro lea el primer libro de Samuel ¿qué cuenta el primer libro de Samuel? que los hijos del sacerdote Elí los hijos de Elí que eran sacerdotes según la legislación de ese tiempo los hijos de Elí sacerdote que también eran sacerdotes abusaban de las mujeres y eran casados primer libro de Samuel y eran casados y abusaban de las mujeres entonces el abuso sexual no tiene que ver con el de estar casado o no estar casado el abuso sexual tiene que ver con el desorden que se entra en la mente y en el corazón humano si le damos permiso seamos solteros viudos separados casados recasados contra casados cuasi casados y sobre todo hay una frase que me encanta una mujer no es un remedio una mujer es una persona que tiene derecho a ser feliz ella y a realizarse ella una mujer no es un parche que se le pone a la sexualidad de un hombre me perdonan si suena un poco vulgar pero la mujer no es un parche para la sexualidad de un hombre entonces eso de que vamos a resolver los problemas de los sacerdotes desordenados casando a esos sacerdotes eso no es cierto y si usted mira los pastores protestantes están saliendo los escándalos de ellos de ellos no es un parche